Mi vida... ¿Le chocó la moto? Sí, le chocó la moto. ¿Está? ¿Eh? Es porque nos vio la moto y le chocó. Parece que mirá la calle antes de cruzar, ¿viste? Si no, le chocó. Mirá, ¿viste que intenta? Sí. Yo no sé. Ah, quiere hacer quiz. Mirá acá, sí. Le chocó. ¿Cuál diario es eso? ¿Qué es diario? ¿Qué tratas? Sí, que mucho.